Bueno, aquí Adonis Ay, Adonis, coño Yo os traigo un poco Os traigo una partida que hice a Black Ops Pero la partida en verdad es solo para poner algo de fondo Y comentaros que que está pasando con el canal Subo muchos vídeos ahora Y bueno, son dos con más calidad Va a pasar lo siguiente Cuando yo tenga para comprarme un ordenador Los compraré, un ordenador más o menos bueno, ¿vale? Y lo que haré será cambiar el canal Abrir otro canal desde cero Con vídeos todos con la calidad capturadora Y este quedará para Quedará de canal secundario, ¿vale? No, nada más Ahora estáis viendo publicidad en mis vídeos Porque me están Bueno, me han dado un partner de mierda Pero me lo han dado, no sé ni por qué Porque mis vídeos son un poco chustas En cuanto a esto, en cuanto a Calidad Y la verdad es que Mira, por, yo que sé De 80 céntimos que me den Pues mismo, 80 céntimos Este canal Será para Subir series Y mi canal principal Seguramente sea de Minecraft Y poco más Porque es un juego que La verdad me encanta Cuando consiga el ordenador Cuando consiga Cuando consiga un ordenador Subiré Minecraft de ordenador Aparte del de consola, ¿vale? Que más, que más, que más, que más Tengo que deciros Call of Duty No, no tengo intención De subir mucho Esto lo estoy subiendo Porque mira Me saqué una partida escopeta Y lo quería subir Para... Voy a pepinazo En fin También decirle a Pablo Takucien Sube algo Vago Que eres un vago Que tiempo tienes Que estamos semana santa Antonio Quiero ver Minecraft En tu canal Pero ya así de Placa Como me ha dado el franco Pues igual, placa Oh, logical No es cuando la ve Tic Plop ¿Qué más, qué más, qué más? Eh... No se sabe Todavía no se sabe La fecha de la actualización Título update 9 De Minecraft ¿Vale? Aquí estaba puteándole Dice Le dije Tienes que saltar así Y plop Todavía no se sabe La fecha Ni se sabe nada Han dicho que está en test Y que no preguntéis más Que agobiáis ¿Vale? Madre mía Como no lo ha dado eso ¿Quieres que os comente Un poco más la partida? Es un arremiento En 870 La escopeta, vamos Con Mira Con la mira láser Bueno, la mira láser Sí, la mira láser El cargador rápido Y... ¿Y qué más lleva? No me acuerdo Mira, el láser Cargador rápido Y culata, creo No tengo ni idea No me acuerdo Llevo la Ponsing Betis Y el sombrero negro Llevo Ouge, cazador Y hasta caerlo Y pumba Me la han devuelto ¿Qué más? ¿Qué más? Esta partida me gustó Me salió bastante bien Y estaba Os lo juro Llego a grabar esta partida En live Y os hubierais partido El culo Porque estaba todo el rato ¿Tienes que hacer así? ¿Y qué? Estaba así todo el rato Toda la puta partida Y hablando por la gente Estaba escuchando Y algún chaval Que otro me agregó Y todo Pero bueno Hay uno que mato Todo el rato Que se llama Lesmark Y no sé qué Me agregó Y me dice Joder macho Como eres tan bueno Y esto me sale una vez Cada 10 años ¿Qué más? ¿Qué más? Minecraft Pienso subir En cuanto salga La actualización novena Una serie No sé si subirla hardcore La verdad es que La idea sería eso Subir una serie hardcore Y hacerlo todo 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 O sea Conseguir todos los bloques Todos los minerales Todo Matar al dragón Obviamente Que ya me irás en hardcore Matar al dragón Encantar todo al 30 Pero claro Sería un poco larga Tener en cuenta eso Si queréis verlo todo 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 O sea Como me hago mi caza Como voy a la mina Como hago esto Como hago lo otro Pensad el esfuerzo Que me va a llevar a mi Grabar todo eso Porque solo puedo grabar 40 minutos Y cortar Y tener que grabar Hasta que se haya subido De eso ¿Sabes? ¿Qué más? ¿Qué más? Subiré Portal 2 Con Jorge Un amigo Vale Ahí va el cazador Y Me parece que Far Cry También Con Jorge ¿Vale? Subir el cooperativo Aunque no he jugado todavía Primero lo jugaremos Y luego lo subiremos Después de pasármelo Una vez el cooperativo Porque si me pierdo No va a tener ninguna gracia Este es el que os digo Que me agregó ¿Qué más? También Igual subo algún tutorial De cómo hacer emblemas En Black Ops 2 De algún emblema así Gracioso Que me hago yo Por ejemplo Cómo hacer tu skin De Minecraft Yo tengo mi skin Yo ahora mismo En este vídeo No vale Pero ahora cuando termine Os enseñaré Tengo la cara De mi skin De Minecraft Que bueno El tema de los skins Seguir mandándome Peticiones Que yo hago skins Gratis A la gente Que me lo pida En un momentito Eso sí Pedirme algo original No me pidáis a Goku No me pidáis a Naruto Porque eso está En internet Eso lo podéis encontrar Buscáis Vais a la misma página Donde pongo yo El skin index Y ahí Puedes encontrar Naruto Puedes encontrar lo que sea ¿Que me pides algo original? Pues te lo hago Y hago una réplica En mi mundo creativo ¿Qué más? Descanso Ahora cambiamos de lado ¿Cuánto voy? Aquí llevaba 36 33 7 Está muy bien Sacarle la nariz A los demás Porque estaban flipando Uff Me he quedado ya Sin cosas que decir También deciros Que Esto desde el principio Lo hago por diversión ¿Vale? Porque No sé Hay gente que lo hace Por dinero Lo de Youtube Y no lo veo bien Porque Youtube Vale Que Si llega a ser Tu trabajo Pero si empiezas Yo por dinero Pues A mi al menos No me gustaría la idea De empezar un canal Solo para que me pagaran Porque yo esto Lo empecé por subir Vi un vídeo De TheDreamerGamer Que ahora es amigo mío Y Y era de Kingdom Hearts Y yo en aquel entonces Pues dije Estaba enganchado a la Wii Estaba enganchado a Legend of Zelda Y dice Coño Pues yo puedo hacer esto Yo puedo subir Legend of Zelda Y que a la gente le mole Y empiezo a subir El Twilight Princess Que nunca terminé También lo terminaré ¿Vale? Pero en el canal En el canal nuevo que haga Y con capturadoras Quiero terminarlo bien Ese juego Porque es una pasada Subiré Skyward Sword A mi por eso nunca Me he desecho de la Wii La tengo ahí todavía Abandonada Pero la tengo Y la verdad es que algún día Quiero terminar esas series Que empecé Cuando apenas Yo que sé Apenas había empezado Que estaba timidito Todavía hablando Que ya somos cien Y eso Madre mía Nunca me hubiera imaginado Yo hubiera llegado a cien Nunca me lo imaginé Ahí veo la granada Y mira A ver Youtube Os logical Buscadlo Y le decís ¿Qué tal la piña? ¿Qué más deciros? Os voy a explicar un poco Cómo seguís Youtube Youtube Ya que estoy Os explico un poquito Así que quedan tres minutitos Y no lo voy a dejar vacío Youtube para mí Siempre ha sido Pues algo Lo único bueno que he hecho De momento Aunque lo haga mal ¿Vale? Porque estoy subiendo vídeos Con mala calidad Pero para mí Es lo único que estoy haciendo bien Que le estoy poniendo tiempo A mis estudios Nunca le puse demasiado tiempo Y aún así Aprobaba poco Tirando O sea No suspendía todo ¿Vale? Pero si me voy a poner a elegir Si me ofrecieran Trabajar en Youtube Trabajaría en Youtube Obviamente no va a ser así De momento al menos Igual nunca se sabe Pero de momento Ahora mismo no Así que en verano Voy a empezar a buscar Un trabajito Para poder comprarme El ordenador Y empezar a subir vídeos Con buena calidad Pum Madre mía La gente desde luego Como veis Llevo el camuflaje De los dólares Y yo que sé Para mí Youtube Siempre fue Yo que sé Empecé a verlo un poco Así por los gameplays Y dije Hostia Empecé a ver The Dreamer Gamer Que busqué Estaba buscando The Kingdom Hearts Cómo pasarme Me acuerdo perfectamente Fue cómo matar Al jefe The Kingdom Hearts Solo Porque me costaba un montón Y resultó que tenía que hacer Una espada Y toda la pesca Y me encontré Con The Dreamer Gamer Que estaba subiendo El Kingdom Hearts 2 Me parece O el 1 Y dije Coño Y ahí empezó todo Dije Yo puedo hacer esto Empecé a hablar con él Le agregué a Skype Hablé mucho tiempo Todavía estamos en contacto Cuando me bajo el Skype Al móvil Y lo entiendo Si está conectado Me pasé a Xbox Después de estar un tiempo En Wii Me como la que mismo En Wii Empecé todo Y la verdad Es que le debo mucho A esa consola Porque no tendría Tantas visitas En mi canal Como tengo Porque mis vídeos De Leyon o Zelda Están muy Están muy bien La verdad Están muy bien De visitas No hay ninguno Que baje de 100 Y si hay alguno Pues mira Pero de 40 Que subí Casi todos suben De 100 visitas Y eso me encanta ¿Qué pasa? Porque no tengo Tantos suscriptores Como visitas Porque nunca se puede Igual que tengo 100 suscriptores Y igual 20 Ven mis vídeos Ya sabéis Lo que quiero decir En fin Lo resumo Youtube para mí Siempre ha sido un hobby Que me ha encantado Me encanta hacer Y cuando me da Me da Por ejemplo Ahora me está dando Por subir puertas Yo voy a soltar La charla esta también Que la vais a ver luego Y yo que sé Ahora me estoy acostumbrando A levantarme por la mañana A tomarme un café Mientras grabo Y no sé Me gusta No sé por qué Me gusta Soy así Es algo que me gusta hacer Y que voy a seguir haciendo No sé ni Eso ha sido súper falso ¿Vale? Me gustó esta partida En serio Me lo pasé pipa En una partida De Call of Duty No consta en hacer racha ¿Vale? No tenéis Esto Estoy contando En mi vida Un poco ¿Vale? Una partida De Call of Duty Para mí No es hacerte rachas A lo loco Es pasártelo bien ¿Vale? Que aquí me saqué Un montón de rachas Y no voy a subir Una partida mala ¿Vale? Nadie sube partidas malas Pero Me lo pasé Me estuve riendo Toda la partida ¿Vale? Y eso es lo que cuenta Al fin y al cabo Si compráis un juego Comprarlo para pasar bien No para estar cabreados Este es el consejo del día Por el Espero que os haya molado Esta tarde tenéis Portal 2 Episodio 5 O 4 Y bueno Eso es todo Hasta el siguiente vídeo